¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, les voy a mostrar algunas prendas que SHEIN me mandó. De las cuatro prendas que yo les voy a mostrar a continuación, les voy a dejar link en la cajita de información. Recuerden que tenemos un código de descuento que es 15% de descuento en cualquier compra que tú hagas. No hay límite de compra, si simplemente quieres comprar una cosa o dos, lo que a ti te guste algo más. Recuerda simplemente utilizar el código de descuento para un 15% de descuento. Bueno, yo primero que nada le quiero dar las gracias nuevamente a la compañía de SHEIN por tomarme en cuenta y mandarme cuatro de sus nuevos artículos, los cuales yo fui la que elegí cuáles eran los productos que yo quería. Les comento que yo siempre en SHEIN siempre encargo lo que es extra small en lo que es vestidos, camisetas o chamarras simplemente así porque sé que eso me va un poquito mejor a mi cuerpo. Yo soy talla de pantalón cero, entonces para que más o menos se den una idea de la talla que tengo para que así más o menos se den una idea. Yo nunca he tenido ningún problema con ninguna de las piezas de SHEIN y no es por simplemente decirlo. Nunca se me ha roto nada, nunca he tenido ningún problema con la tela o algo así. El único problema que he tenido es que a veces están un poquito largos los vestidos o los pantalones o algo así, pero de ahí en fuera ninguna prenda me ha llegado rota, ninguna prenda, o sea, nada, la verdad que nada. Así que pues bueno, ahora mismo les voy a mostrar las prendas que yo fui las que yo adquirí, bueno, no adquirí las que yo escogí para que ellos me mandaran y les voy a estar dejando outfits de cómo es que se ven puestos. Les voy a dejar la foto para que ustedes la puedan ver. De todos modos, si quieren ver más a detalle o quieren ver después cuál o cómo fueron que me quedaron los outfits, pues las invito a que me sigan en mi Instagram, que ahí siempre les estoy posteando lo que son los outfits. También van a poder encontrar el código de descuento y también el código de descuento lo van a poder encontrar en la cajita de información. También mis redes sociales ahí las van a poder encontrar. Bueno, ahora sí voy a pasar a mostrarles lo que son las prendas. Y la primera prenda que les quiero mostrar es una de mis mega, mega favoritas de este, de esta vez. Y es esta blusa que tengo ahora mismo puesta. Me parece súper rockera, súper casual. Me encanta el detalle de aquí, de lo que es el cuello y estoy enamorada de ella. Me hubiera encantado que hubiera sido en gris también, pero bueno, en negro, en negro me va bien. Me encanta el negro, simplemente que a la hora de lavarlo es un poquito más delicado porque a veces se empieza como a decolorar y ese es el único problema con el negro, pero el diseño me encanta. Esta viene en una... no, esta viene en extra small. Yo la escogí en extra small y me queda bien grande. De la parte de aquí de atrás le hice un nudito, que a mí la verdad me encanta cómo se ve el nudito ahí atrás. Creo que le da como que un toque más personal a lo que es la camiseta. En la parte de aquí de las mangas tiene como si fuera lo de la costura. Aquí tiene bien costurado, pero en esta parte lo tiene así abiertito. Me parece precioso. En la parte de aquí, como ustedes pueden ver, tiene costura y se ve divino. La verdad, me encanta muchísimo. La tela es gruesa. No me lo imaginaba que fuera de este grueso. Pensé que era un poquito más delgadito. Viene, sí, pues obviamente anchita, pero te da la opción de ponértela con el nudito aquí en la parte de atrás o como a ti te guste más. Y de esta manera es que yo combiné todo mi outfit. Como les comento, yo soy una persona de outfits así como más casuales para correrle vámonos por los chiquillos o andar aquí en la casa, ya que obviamente no utilizo mucho lo que son los tacones, pero no quiere decir que por no utilizar tacones no me voy a poner cosas que me gusten y que yo me vea súper cute a la hora de salir a la calle. Así que, pues bueno, esta es la primera prenda. Recuerden también que todas las prendas que yo agarro de SHEIN trato de que sean súper económicas para que ustedes también tengan la posibilidad de comprarse las prendas económicas en SHEIN. Así que, pues bueno, la próxima prenda que les voy a mostrar es este suéter. Este suéter también viene en unitalia, o más bien este suéter viene en unitalia. O sea, me encanta muchísimo, me encanta el diseño de aquí de enfrente. Se ve precioso, como pueden ver, pues sí viene muy ancho. Y de la parte de aquí, pues también tiene lo que es este desgarrado. Yo lo había agarrado en otra compañía hace mucho y yo pensé que ellos se habían equivocado y que me lo habían mandado grande y lo regalé. Pero cuando me di cuenta que es una sola talla, dije, lo voy a volver a agarrar porque de verdad que me quedé muchísimo con las ganas de este suéter. Y bueno, no tenía ningún suéter así en color anaranjado y eso me encanta. En la parte de abajo también pueden ver que tiene así como piquitos y desgarrados y en la parte de atrás, pues viene ya completamente tapadito. Y bueno, aquí les muestro cómo es que yo me lo puse. Yo me lo puse con un short y como lo pueden ver, con un cinturón de estos que están súper de moda que son de dos hebillas, que a mí la verdad me fascina ese tipo de cinturones. Y también como pueden ver, lo utilicé con unas botas. Eso sí, ya como que me quise poner un poquito más de botita porque muchas de las veces me dicen que si no uso tacones. Creo que una chica en Instagram me dejó que si no utilizaba tacones o cosas así. Entonces, esta vez quise ponerles un outfit con tacones ya que sinceramente yo lo utilizaría más con tenis, sinceramente. Y creo que se vería muy lindo también. Pero simplemente les quise dar como otra opción de cómo utilizarlo con tacones ya que, miren, yo podría utilizar los tacones que yo tengo pero sinceramente somos muchas las personas que no utilizamos el tacón todos los días que nada más lo utilizamos a veces para salir de noche o cosas así. Entonces, simplemente lo que son los zapatos bajos y todo eso, pues se nos ven bien y nosotros queremos andar arregladas y queremos vernos bonitas. Y pues no quiere decir que por no traer tacón no nos vayamos a ver bonitas y arregladas. ¿A poco no? El cinturón yo lo encargué de otra tienda que no fue de Shein pero también en Shein los pueden encontrar. Ahora les voy a pasar a mostrar un vestido muy, muy lindo, precioso. Y ustedes saben que pues lo que es de culebrita o de serpiente todavía está muy de moda. Creo que todo lo animal print, si no estoy mal, está demasiado en tendencia. Se me está yendo el aire. Y bueno, este vestido está divino. Queda larguito abajo de las rodillas como lo van a poder ver en un ratito en la foto. Y el detalle de la espalda me encanta porque aquí nada más te lo acomodas y te queda un poco de espalda descubierta pero me encanta cómo es el estilo del vestido. El vestido, si pueden ver, aquí en lo que son las caderas te hace un poquito abombadito por lo mismo para que si tú tienes tus buenas caderitas pues este vestido te arme un poquito más lo que son tus caderas. Me encanta el detalle de lo que es el cuello. Viene muy bien hecho. Me encanta el detalle de aquí, de donde te lo pones. Me parece muy bonito, muy sensual. Y también lo, o más bien yo, lo combiné con esta chamarra que esta chamarra también es de SHEIN. Y esto es lo que les digo. Podemos hacer como ese vestido, hacerlo como más moderno, más casual, muy bonito. Podemos utilizar ese vestido para la noche pero también lo podemos utilizar durante el día. Y la chamarra que agarré es esta. Déjenme decirles el size del vestido. Lo encargué en extra small. Y la chamarra esta también es en extra small. Estas chamarras, ustedes saben que no pasan de moda jamás. Creo que este es un básico que tenemos que tener en nuestro closet. Entonces, me encantó la tela de esta chamarra. Me fascinó. Me encanta que en la parte de abajo viene como un poquito más como cerradito. Y eso me fascinó. Me fascinó. En la parte de atrás también viene rotita. Y también ya saben que lo roto pues todavía sigue de moda. Se había pasado como que un poquito de moda. Pero volvió para quedarse mucho, mucho rato más. En las mangas también tiene lo que es roto por aquí. Es una chamarra que no es tan pesada. Y eso me gusta. La tela no estira. No estira pero para nada. Entonces, aquí lo van a poder ver que yo combiné lo que fue este vestido, el de Animal Print con mi chamarra. Y le puse lo que es una bolsa de esas que son ¿Cómo les decimos nosotros? Cangureras. Nosotros le decimos en México cangureras. O bueno, así las conozco yo. Entonces, ustedes pueden ver cómo yo lo combiné. Y también, como pueden ver, también lo combiné con unos tenis que son de plataforma alta. Y de verdad, a mí la combinación me encanta. Yo sé que tal vez para muchos de ustedes puede ser que el gusto de ustedes no puede ser el gusto del mío. Pero, pues, para eso tenemos muchísima variedad de lo que es aquí YouTube. Que ustedes pueden encontrar chicas que les guste más usar tacón, que anden con más tacón y todo eso. Pero, pues, en este canal van a poder encontrar lo que soy yo. Lo que son tenis, lo que es comodidad, lo que es más del día al día. Y bueno, chicas, pues, esas son todas las prendas que yo les quería mostrar. Recuerden que de las cuatro prendas les voy a dejar link en la cajita de información. También el link directo hacia allí. Y también les voy a dejar como... Recuerden que también les voy a dejar el código de descuento para que lo utilicen. Recuerden seguirme en mi Instagram. Las quiero muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.